Bienvenidos, estamos en una edición más de Sport & Golf Y vamos a hablar de Golf en vez de Sport Hoy toca hablar de Golf Me voy a reducir en la pantalla para que se me vea muy chiquitito Porque una actualización de Skype me ha hecho una mala pasada Luego un cable se me ha estropeado Hemos tenido una serie de problemas técnicos que ya hemos resuelto y hemos podido empezar Rodrigo se va, estamos aquí de cuerpo presente Rodrigo Camargo desde Bogotá José Miguel Fernández desde Pozo Blanco Y nada más y nada menos que el campeón de España Que odia que le diga campeón de España Víctor Carrado desde Málaga En representación de... Es campeón de España, no doy puntos Eso Desde Bill Bijaos Que dirige Bill Bijaos y Antequera Golf ¿Qué tal estáis? Todo muy bien Yo por lo menos ¿Vosotros? Todo bien, todo bien desde aquí Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien Como les decía, fuera de cámaras Debajo de un aguacero espectacular en los cielos colombianos Con un clima difícil Pero pues muy atento Y esperando que esta torrencial aguacero no nos dañe nuestra gran transmisión que tenemos en el momento Así es de que muchas gracias por la invitación Y un hola grande a toda la audiencia de tu programa Muchas gracias, macho Muchísimas gracias Estás invitado a algo cuando nos veamos ¿Vale? Oye José Miguel Que tú eres el empollón Que te hemos tenido ahí estudiando ¿Qué es lo que tenemos de... Para este fin de semana? Y ya lo comentáis Víctor y tú Que para eso sois profesionales Y Rodrigo y yo Somos campeones de nuestra casa Y no es lo mismo Pues nada Por lo que estoy viendo por aquí El campeonato del mundo más play El DEL Un torneo como el que hicimos aquí en Pozo Blanco Que más te digo bueno que acuerda ahora mismo al verlo El India Open del European Tour El Kia Classic de Lady, de señora Del circuito Buenaventura Classic del PGA Tour latinoamericano El Corea Punta Cana del PGA Tour El Open del Art Tour También No sé si es la verdad que Luego en Cáceres El Santander del World Tour O sea que está la semana bastante entretenida La verdad Oye, ayer hubo el sorteo Que además es que luego no lo he mirado Ayer me parece que fue cuando hubo el sorteo ¿Han caído los tres españoles del Tour? ¿Han caído juntos o no? ¿Lo sabes? ¿Te viene ahí en el ordenador? El ordenador donde lo están mirando que se denota ¿Eh? Que no te lo sabes de memoria ¿Se denota? No me sale, no me sale Lo que sí he leído por ahí Que John Brown Tiene expectativas bastante altas Ya que el campo por eso le favorece Y le puede dar una inyección de moral bastante importante Después de ver de Bledger Sí, la verdad es que es de alegrarse por él Las cosas como son Podrán de los tres por separado Ya la han buscado Yo voy a mirar la clasificación mundial A ver cómo está Tú la debes tener ahí Porque la verdad es que creo que ha habido cambios Pero no me acuerdo ahora mismo De memoria Quizá vosotros lo sabéis ¿El ranking mundial? Sí, el ranking mundial Yo es que no se lo voy a mirar mucho Porque como por ahí no parezco No tengo que mirar Yo estoy en la página 185 Pero por la parte de atrás Está octavo John Brown Justin Johnson Justin Johnson No, yo me parezco para atrás Bruce Kecka Rory Marroy Que ha subido al cuarto puesto Después de su victoria Justin Thomas Y Brian Dechambé Que se ha instalado entre el quinto y el sexto puesto Y Francesco Molinari Que se ha colocado siete Como estaba el año pasado La verdad es que Ha habido esas entradas en el ranking de los diez primeros ¿Verdad? Que están Dechambé Con esa especial manera de jugar al golf Molinari Que juega muy bien Pero que ha subido doscientos puestos en un año Y Marguirro Que ha vuelto a aparecer En la cuarta posición Algo increíble Pero bueno Así es el golf ¿No, Víctor? La verdad es así Va por semanas Hay semanas que juegas muy bien Y no tienes buen resultado Hay semanas que no estás tan fino Y al final juegas bien Y te enfocas El golf es un deporte Bonito Muy bonito Y que Y que Tiene el mismo impacto En cualquier nivel de handicap Porque eso mismo le ocurre A los A los aficionados Como nosotros Yo también tengo jornadas De De nueve golpes De diferencia Entre una vuelta y otra De manera que Eso es una Constante De nuestro deporte Sí, sí Es así Víctor Víctor me tuvo que soportar Este fin de semana No, el anterior Me tuvo que soportar Jugando al golf A Miriam Pirri ¿Verdad? En Antequera Golf Fue muy divertido Las cosas como son A mí de pronto Me dio la pájara En el 12 Me parece que fue En el 13 No me podía ni mover Vamos, de hecho Intenté dar una bola Había conseguido salir ¿No? Intenté dar la siguiente bola Y ya no la di Ya me retiré Hasta el hoyo final Que dice par Pero es que eso también pasa La falta ¿Qué es la pájara? Por favor ¿Qué es la pájara? Eso requiere una explicación Intercontinental Del término Sí, claro Porque Por favor Me lió la pálida La pálida Me quedé Completamente pasmado Y no me podía mover Me dio un bajón físico La falta de forma física Que tengo últimamente Me hizo que Que no pudiera jugar Eso es algo que también Nos pasa a los aficionados Que confundimos el golf Con un no deporte Con el cual se puede ir a pasear Y no hace falta Tener forma física Y qué importante ¿Verdad? Es la forma física En el golf Estoy seguro que vosotros Vais al gimnasio a diario No como yo Sí, sí, sí Ya, pero Dos veces Por la mañana y por la tarde Vale Yo los abro y los cierro A ver Yo lo que habéis dicho Del golf Esta semana he colocado En las redes En una frase Que he visto por ahí Dice Que el golf es como la vida Pero no lo creas El golf es mucho más complicado Sí, eso también es verdad Es mucho más complicado Eso también es verdad Más complicado que la vida La verdad que sí Oye Víctor ¿Qué tenemos en Antequera? Que por cierto Vamos para allá La semana que viene Con Fidel Alonso Que Tengo ganas Que tienes ganas Sí, yo tengo ganas Ah, bueno Pero tú creo que no vas a poder estar La semana que viene ¿No? Que juegas un programa en Valencia Sí En Antequera Te juego un programa el domingo Pero bueno Si jugamos tempranito A lo mejor puedo jugar Vale Vale, vale Pues ya está Y nada A Fidel le tengo ganas Porque a Fidel Lo veo de vez en cuando Mira que buena persona Mira que buena persona Fidel Alonso No, es muy buena gente Le dan una cuchara de espalda Y que hace el tío Vamos Tener el frente seguido Pero lo tengo ganas Es muy buena Es muy buena gente Además es Snowboarder Que es El primero que empezó en España Y creo que es campeón de Europa O sea Se lanza en una pendiente Con la nieve Y ya está Con una tabla Y no se mata ni nada Acaba de ascender A primera división De fútbol sala Con el Mala ¿Verdad? También Y juega el golf muy bien Y Yo creo que Porque no se ha puesto En otra cosa Si no también No, a lo que se ponga Da igual Lo que debes Van a disfrutar Con ese programa Y vamos a disfrutar Con ese programa Lo vamos a pasar bien Oye ¿Qué tenemos este Por cierto Este fin de semana En Antequera Y el fin de semana que viene? Este fin de semana Tenemos un torneo El Cumbre de Kitchens Que ya tenemos Unos 70 jugadores apuntados Y la semana que viene Tenemos un torneo Que viene de la Cartuja O sea Me creo que ahí Que hay una liga externa De la Cartuja Vienen a jugar Y el domingo Tenemos un torneo El día 7 De la Federación de Valencia de Luz Infantil Y juvenil Con 80 o 90 jugadores La verdad que son Juegos muy pequeños Pero juegan muy bien Y ya después En junio El europeo Universitario ¿Cuándo? Del 23 al 27 de junio Que ahí estaremos Sí Efectivamente Bueno ahí estaremos Ahí nos veremos Oye Rodrigo Vente al universitario Que estás en edad de merecer Vente a verlo Lo vamos Parece una habitación Muy apropiada Y hacemos crónica Hacemos crónica Yo te voy a mandar eso Mírate Soy golfista del momento Lo voy a comentar ¿Te parece? Porque yo creo que Al fin y al cabo Es el campeonato europeo Universitario del golf Y es interesante Se ha jugado también El campeonato del mundo Universitario El campeonato del mundo Y el campeonato de mesa Juegan unos cuantos años también Sí Somos No sé de oficial A judicial Pero prácticamente sí Prácticamente En ese campo Los jugadores Sí tienen que ir al gimnasio Juegan sin buggy Sin nada ¿Eh? Ya conté una cosa Pero en Guatemala Juegan buggy Juegan buggy Tengo muchas socias Que tienen Un poco Llamas muy veras que yo ¿No? Por decir la verdad Que juegan todos los días andando Joder Decía Ramón En el programa El otro día Y lo contaba también Piedad Que decía Que esto no puede ser Porque yo puse buggy Para venderlos y tal Y a todas las señoras Las han debido de hacer Que pierden un kilo Si van andando Y van todas andando Y no hay manera De venderles un buggy Sí, sí Andan Prácticamente todas ¿Eh? Y Rodrigo Es un campo Así ¿Eh? Hay que ir Las huevas Se quedan de espalda No, pero hay Un par de cuestas Además es plan Pero hay un par de cuestas Y está Totalmente ya ¿Cómo puso largo? Sí En Colombia Tenemos Tenemos un campo Parecido En la ciudad de Armenia En la capital Del departamento De Quindío Es una zona cafetera El famoso Café colombiano Y se llama El Club Campestre De Armenia Y realmente Está construido Los fairways Sobre Las laderas De una colina De manera que Es la misma La misma Circunstancia geográfica Son altibajos Tiros Segundo tiro En par cuatro Que no se ve La bandera Si no se ve Solamente la bandera Solo se ve El trapo De color Pero no se ve El mástil Yo creo Yo creo Que es parecido A lo que Me estás relatando De Antequera No Antequera Se ve perfectamente Las calles Lo que pasa Que hay zonas Que si hay Una fuerza Pero Se puede jugar Perfectamente andando Lo que pasa Que nos gusta Más jugar Es muy Más cómodo Sí Es mucho más cómodo Pero es duro No es un campo O sea Se puede jugar Perfectamente Pero es un campo Duro Para andarlo Pero La demostración Es que las señoras Lo hacen andando Y además De edad No precisamente Merecer Oye Vamos ¿Lo 18 o 9? ¿Eh? Lo 18 Lo 18 Lo 18 Lo 18 Hombre Qué babón Lo 18 Es que está A ver Si tiene cuesta Hay un par de cuesta Muy duras Que es la cuesta Del 8 Y la del 16 Al 17 Esas son duras Pero ya Risco tampoco O lo puede jugar bien Porque es bastante planito O sea que hay dos cuestas Que son duras Sí Empujar el carro Tela Sobre todo las últimas Porque Que el 17 Sea subida Es distinto A que el 12 Sea subida Es trabajada Para descansar Oye Yo aparte De Antequera Golf Mencionar también El Hotel Antequera ¿Verdad? Y el Convento de la Madalena Que son dos buenos sitios Para alojarse Y disfrutar Un fin de semana O en cualquier momento De este campo de golf Que nos van a ver jugar Y yo creo que En algún momento Conseguiría hacer un verde Uno No pido más ¿Van tres Que sale de arriba? No sé Yo iba haciendo pares De vez en cuando Y luego Iba haciendo unas rayas Espantosas O sea Superiores a una raya normal Fue una mezcla Al día siguiente Que no nos viste Hice tres pares Según El primero El segundo Y el tercero ¿Vale? Y me dio la pájara Otra vez Y hasta el hoyo final Que volví a hacer par Oye Y además saliendo Saliendo de una manera Espectacular O sea Mira que había dos 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 Un atleta olímpico Y un exportero De primera división De fútbol Del Málaga Juan Calatayú Y la pegaba yo más fuerte Con casi 20 años Más que ellos ¿Vale? Y mucho más larga Joder Y luego me Me hundí macho O sea Me tengo que poner A tomar vitaminas Y andar Porque es que estoy Hecho una porquería Más que eso Hay que practicar un poquito Sí Estoy todo el día trabajando Ese es el problema Oye que También Recordaros Green Seed Golf Un organizador de torneos Que vais a disfrutar Con ello Muchísimo Y que merece la pena Que sigáis su página GreenSeedGolf.es Igual que la de Antequeragolf.com ¿Verdad? Ahí está Exactamente Volvemos ahora mismo Y seguimos hablando ¿Vale? Chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green Seed Golf Y participa En los extraordinarios Torneos que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green Seed Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar Al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo Inolvidable Más información en www.greenseedgolf.es O en el teléfono 949-870-170 Golf de Valdeluz www.greenseedgolf.com www.greenseedgolf.es Telefono 949-10-0233 Guadalajara España Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Bienvenidos Aquí estamos De nuevo Y si yo tenía que recordarles Otros dos campos Porque hay más campos Hombre Antes que era Golf Pozo Blanco Que es un campo Extraordinario Donde tienen A José Miguel De profesional Y de profesor Pero también recordar Valdeluz Valdeluz es un campo Del cual yo soy abonado Y es un campo magnífico Donde hacemos habitualmente También programas Y donde van a disfrutar Mañana van a ver A José Luis González ¿Os acordáis Del hombre de la milla? El hombre que mejor Corría De España José Luis González Hemos estado jugando Al golf Un desastre Por cierto Pero ha sido muy entretenida La charla Y la comida posterior Lo van a ver mañana Y también recordarles Un campo magnífico De interior Planito Y con un chuletón Que no se lo salta Un torero De hecho creo que Un torero fue Y se cayó Río Cerezo Un campo estupendo Con otro profesional Magnífico Y amigo mío personal Andén Martínez Que vosotros estoy seguro Que los dos Conocéis ¿Verdad? Buena gente Muy buena gente Vasco A pesar del Martínez Pero muy vasco Muy vasco A ver Esto Rodrigo Estamos esperando Que nos cuentes Un tema local Nos decías ¿Verdad? Un tema local Que tenías ahí Pues Sí Mariano La revista Soy Golfista Número 91 Que va a salir Este fin de semana Aquí en Colombia Trae de nuevo Por tercer año consecutivo Una investigación Sobre el valor Del Green Fee Para invitados De todos O la gran mayoría El 85% De los campos En Colombia En realidad En realidad En el país Tenemos Aproximadamente Unos 45 a 50 Campos Profesionales Inscritos En la Federación Colombiana De Golf Y nuestra investigación Pues Se Suscribe A esos Campos En donde Pues Se puede jugar Golf Profesional La 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 medición Porque En realidad Se ha Suscitado Mucha Controversia El tema Dentro De los Clubes De las Juntas Directivas Y de los Presidentes Nos han Escrito A la revista Mucho Algunos Protestando Algunos Exigiendo Mayor Información Pero En realidad Esa es la Intención ¿No? Hacer algo Polémico Para que Actúen Los lectores Y actúen Los protagonistas Del tema Porque el tema Es Porque el tema De portada Es ¿Cuál es el Campo De golf Más caro De Colombia? Entonces Viene El debate Entre la palabra Caro O costoso Porque pues Caro Es un valor En español Colombiano Caro Es Es un adjetivo Que se utiliza Para un Sobreprecio Sobre el Valor Verdadero Con respecto A su costo Que tan caro Significa Que tan Que tanta Plata Adicional Se está Ganando Lo que Están Cobrando Por un Producto Determinado Mientras Que ¿Cuál Es el Costo? Pues el Costo Como su Nombre Lo Indica Pues es Lo que Lo que Cuesta Mantener Todas Esas Características Del Campo En este Caso Es ¿Cuál es el Campo Más caro De Colombia? Entonces Concluida La La Investigación Hay Factores Muy Determinantes Como es La Ubicación Del Club Con Respecto A la Ciudad Las Dificultades Del Jugador Para Lograr Acceder Al Club Las Las Modificaciones En el Horario Y Las Ritmas Características Del Campo Porque Pues Hay 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 Calidades Del Campo Diferentes A Otras En este Caso La 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 Investigación Concluyó Que El Country Club De Bogotá La Capital De Colombia Es El El Que Este Año En el 2019 Resultó Ser El Más Caro De Todos Porque Le cobra A todos Los Invitados De Los Socios Alrededor De 322 Mil Pesos Colombianos Lo Que Al Cambio Nuestro Significa Alrededor De 107 Dólares Pero Les cobra Por 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 Invitado Por 18 Hoyos El Green Feet De Los 18 Hoyos Pero Para Un Socio Para Un No Para Un Invitado Para Un Externo Si Si La Característica Es Que Debe Jugar Con El Socio Que Lo Invita Y Pues Esa 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 En Este Caso Los Cádiz Tienen Un Valor Aproximado De 45 Mil Pesos Cuántum 45 Mil Pesos Dividido El Valor Del Dólar Es Alrededor De 14 Dólares El Valor Del Cádiz Por La Jornada De Los 18 Hoyos Eso Se Mantiene En Todos Los Clubes En Colombia Se Mantiene Alrededor De Entre 14 Y 13 Dólares El Valor De Los Cádiz Y Tenemos Cádiz De Tres Categorías Cádiz De Primera Que Es Este Valor Segunda Categoría Y Cádiz De Tercera Categoría Yo No Sé Si Esa Modalidad O Así Se Utiliza También En Europa Me gustaría Conocer La Opinión De Ustedes Pero Pero En El Caso Del Green Fee 107 Dólares Es El Precio Máximo Que Se Está Pagando Ahora Y Es Noticia Porque Nunca Habíamos Pasado Los 300 Mil Pesos Colombianos De Manera Que También Quisiera Utilizar Este Tema Para Compararlo Con El Valor Del Green Fee En Este Momentico En Europa Si Eso Sería Bueno A ver A mi Me parece Barato Porque Country Club Yo Estado Es Un Campo Donde Hay Que Verdad Donde Hay Que Entrar Siendo Quiero Aclarar Que Los Campos Que Estoy Hablando Son Campos Absolutamente Profesionales Absolutamente Hermosos Perfectos Bien Cuidados Con Una Tecnología De Punta Es decir Son Campos Que Espero Podérselos Presentar En Un Momento Determinado Para Que Se Den Cuenta De Lo Que Estamos Hablando Son Campos De Primer Nivel Y Baratos ¿Verdad Víctor ¿Verdad José Miguel? Son Baratos Aquí Campos Por ejemplo La Costa Del Sol De Primer Nivel Tiene Valderrama Y Valderrama Creo Que Está Driciado En 350 euros Y Ese Era El Único Sitio Donde Hay Cádiz Que Desde Luego No Está A 14 Dólares Había Había No Sé José Miguel Yo Soy Más Mayor Que Tú Bastante Mayor Yo Cuando Empecé En la época Yo empecé Con 15 Tengo 51 Hace 36 Años En aquella época Si había Cádiz Y yo Trabajé En Cádiz Trabajaba En el campo De práctica Como todos Los que empezamos En aquella época Por lo que empezaba Un poquito Antes que yo Puedo decir Más veces Más tiempo Pero Yo hace Muchos años Que no Que no Hay Cádiz Regulares En el campo Es difícil Que Que te encuentres Que tú vayas A un campo Y te encuentres Puedes llamar El día anterior Para que te encuentre Un Cádiz Cuando vas a jugar Un torneo Pero es muy Muy raro Encontrar Cádiz En campos Según Si tú Tengo un campeonato Profesional A lo mejor Y tampoco Y los Los Cádiz Dejaron de existir De momento Que empezaron Los Cádiz Los 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 Cádiz Eléctricos Aquí dejaron De existir Yo Mi profesor Cuando yo era chico Viene como tú Dices De ser Cádiz En la moraleja Y De aquella manera Empezó A meterse en el gol Si no A lo mejor No hubiese sido Jugador nunca A ver Mira Yo te digo Por ejemplo Miguel Ángel Jiménez Fue Yo creo que El último De los Cádiz Jugadores Que hay Yo empecé Un poquito Después que Yo hice Cádiz Porque en aquella época Pues Para que darte Un poco En el dedo Lo hacías Pero ellos Eran más Cádiz Que lo que Yo hacía Yo me dedicaba A practicar Y de vez en cuando Cuando hacía falta Pues cogía un par de bolsa Y salía al campo Pero ellos Eran más Personas de Cádiz Que yo Pero en aquella época Hace 30 años ¿Cuál es la tarifa Que me dices De Valderrama Me la repites Por favor 350 euros Unos 400 dólares Un campo medio Normal De la Costa del Sol Puede estar Entre 60 Y 120 Depende del día ¿Verdad? Sí Por ejemplo Ante que era Ghost Buggy Y Greenfield Son 60 euros Bilbil Golf Que es un campo De Pichampat En la Costa Que tenemos 19 euros Pero es sin buggy Es andando Y hay muchos precios Tienes de 25 30 euros Hasta lo que quieras pagar Valderrama Es más caro ¿Por qué? Porque Tampoco te dan Muchas salidas Te dan 3 o 4 salidas Al día O 5 salidas Entonces pues Esas 5 salidas Pues Se paga ¿Pero es un campo Público? ¿Valderrama Es un campo Público? ¿O es un campo Privado? Estamos hablando De campos privados Muy privados Los privados Son de empresas Campos públicos En España Hay unos cuantos No hay muchos Pero si hay Pozo Blanco Pozo Blanco Pozo Blanco Puesta jugar Entre semana 20 euros Y el fin de semana 25 Todo el día No 18 euros Tú vas a las 9 de la mañana Pagas 20 euros Entre semana Te vas a comer Y luego Si quieres Te has jugado Otros 18 euros Pichan Pai Y sigues pagando 20 euros Hay mucha diferencia De precios En España Pero si es cierto Que un campo Tipo No sé si Víctor ¿Tú has estado En Colombia Jugando o no? No Yo jugué En Venezuela Estuve Con mi mujer Que es venezolana Y estuve jugando En el country De Venezuela Y es verdad Que allí Automáticamente Juegas y tienes Cádiz Además es obligatorio O sea Es que también Depende mucho De cómo va el club Si un club Te obliga A llevar un Cádiz Va a haber Cádiz Si el club Te interesa Alquilar un carrito O un buggy Pues el negocio Es el negocio El carrito Daña mucho El campo De todas maneras ¿No? Porque se pone blando Se pone blando El campo En algún momento Se pone blando Y el peso Del carro Si es el mismo Siempre Más la calega Más los Si es carrito Eléctrico No es un daño Tampoco Yo sé No, pero Rodrigo Tú te refieres A carrito A buggy ¿Perdón? Tú Hablas de carrito ¿Te refieres A un carrito A un carro Un club car Un carro normal De gasolina O eléctrico En motor Muchas veces En Colombia Los carritos de golf El 70% Tienen cuatro puestos El 30% Calculo que tienen Dos puestos Nada más Son carros pesados Si, va Por ejemplo Antes que era Ahora mismo No dejamos No se habla Por el campo Solamente por los caminos Exacto En el club mío En el club mío También Después de un aguacero De esos Como el que está cayendo No dejan salir Los carritos Sencillamente No los dejan salir Es lógico Normal Muy normal Sí Nosotros aquí Si no tenemos buggy Nos da igual Por donde vaya No, pero A ver Hay campos Que si es verdad Que vas con buggy Y te puede ir Por todos lados Y formas que Por lo que abajo Tienen un tren Un poco más duro Pero siempre está Como este Rodrigo Que si ha caído Un poco de agua O es temprano Por la mañana Y hay heladas O hay zonas Que están mojadas Como pasa El cubito Entonces por ejemplo Ahora mismo Antes que era cojo Que hemos prohibido Ir por las calles Porque hemos resembrado Después de Cuáles de años Malos que hemos tenido De agua Lo hemos resembrado Entero Y entonces claro Dejar que los cubos Bayan por la calle Y después resembrado Y al gastar ese dinero Que no hemos gastado Pues sería Una locura Sí, sería una locura Efectivamente Es que la gente Se acostumbra Al final se acostumbra Sí, voy a coger Dos respalos Para ir a la bola Sí, pero al final Al final Sabes lo que tienes que jugar Más o menos Sí Sí Y por el contrario Se pasa de la raya Porque muchas veces En muchos de los ejemplos El Cádiz no le ayuda Al jugador Por el contrario Tiende esa A complicarle la vida Al opinar Políticamente De su swing En pleno juego O O quiere que pierda Para que gane el otro Sí Porque es esa apuesta No es cierto Ah, ya me pasó Me pasó Me pasó Me ha pasado Para que despegue Bueno, curioso Quiere que gane el otro Porque va a pagar el otro Curioso Eso está genial Ese cuento Si no lo había oído Es que va a ganar Espera y verá Mire, apunte para allá Porque No, pero apunte para allá No te dicen apunte Pero por ejemplo Estás A mí me pasó Me pasó Juego en un Marruecos Llego a un Cádiz Y me dice ¿Qué distancia hay? Dice 152 metros Digo Pero si La más de 100 Está ahí al lado Me dice No, no Pero tú pegas 7 Digo Dame el pinche Al lado Es que te voy a contar Que si ganas tú Es el que paga es él Y la propina es menor Digo Bueno, tú me pones Y te lo voy a ganar Pero no me tengo que hacer mal Tío Porque Estar la picareza De jugar mejor o peor Porque si Si gana el jefe Pues vale Y te lo ganas Claro Es increíble Oye, vámonos a hacer una paradita Y seguimos Con una última parte Recordar otro campo de golf Donde yo las paso mal Cabanillas Golf Un campo que como no vayas por el medio Estás fastidiado En Antequera también En todos los campos Pero hay en algunos Que se encuentran Que se encuentran las bolas Con más facilidad Que se puede jugar Quiero decir Incluso Antequera En calle no hay problema No hay problema Bueno, lo tendré presente Tiene también un magnífico restaurante Igual que Valdeluz Y Centro y 21 Antilla Si ustedes quieren una propiedad En Madrid En Barcelona En Málaga En Marbella Y por qué no en Antequera Centro y 21 Antilla Con dos sedes en Madrid Se la van a dar Volvemos ya mismo No se me vayan Escuchas y ves Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia, viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los nueve primeros hoyos de calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los nueve siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Vamos a ver, corrigiendo Ya estamos aquí de nuevo Ya estamos aquí de nuevo Esto, yo tenía que mencionaros Tres cosas Mi negocio web Que lleva las redes sociales de Arte Nogal De Río Cerezo De la fábrica de mesas y sillas De Puma 4 De Guadalmís Manús Las Mías Y un largo etcétera Dublin House El sitio donde empezamos Aquí en Guadalajara En la Plaza Mayor Y ahí estamos Con más de 70 ediciones Del programa Tomando el aperitivo En el cual Hay verdaderas bofetadas Para venir Porque no hay nada mejor Que hacer un programa Mientras que te estás tomando Una cerveza Charlar de lo que quieras Y luego comer bien ¿Verdad? Es extraordinario Y por último Mencionar Hablar un segundito De fútbol Nada más y nada menos Del campus de fútbol De San José Y Madaleno Dos exjugadores Del Real Madrid De Postín Que recordaréis perfectamente Que del 1 al 15 de julio Y del 16 al 26 de julio En Cantabria Pues hacen un campamento Para niños Y que pueden encontrar Toda la información En campamentodefutbol.com De niños Íbamos a hablar ¿No? Así que José Miguel Víctor Víctor José Miguel Y Rodrigo Y tú y yo Escuchamos Y opinamos ¿No? ¿Te parece? El que quiera Pues nada Nosotros La semana que viene El día 6 Vamos a hacer La fresca De Que se hace En principio Adultos Que es una iniciativa Que tiene la Federación Española Pero Nosotros de aquí Vamos a dar Una pequeña vuelta De la tuerca Lo vamos a hacer Primero con niños Así que los mismos Alumnos de la escuela Son los que van a traer A sus amigos A que prueben Y ellos son los que Tienen que llevar La bola gris Y el amigo El que tiene que papear De manera que Luego pues bueno Se le ofrece Un regalito Tanto al Que ha federado Al niño Al alumno Como al amigo Y luego al amigo Pues se le Se le regala Un curso de iniciación Que es gratuito De cuatro sesiones Para que bueno Se enganche del todo Y luego ya el amigo Con el amigo Pues siempre es más fácil Mantenerse jugando Que muchas veces pasa eso Que el niño se encuentra solo Va a clase Llego al gol Llego al fútbol Tal que cual Y de esta manera Pues bueno El amigo que pruebe Como bien hemos hablado antes Que prueben Que lo conozcan Porque al final Los niños se enganchan Al principio Pero Luego Para papear En el pad Parece mentira Pero en el pad Se enganchan muchísimo No sé si a ti te pasa Ahora mismo Como hemos visto Sí, sí Sobre todo Con el juego corto Porque al principio Para ellos Es muy difícil Levantar la bola Y pegar el golpe largo Entonces si Como tú dices La Freddy Cash Sirve para eso Pues para que Se pega el golpe largo Y después el otro Pues patea O juega Del golpe largo Y entonces Para ellos Es mucho más divertido Porque la meten En el hoyo Y te preguntan Del deporte Entonces al principio Es complicado Que un niño Con seis, siete, ocho años Le pegue al delante Nos cuesta a nosotros Imagínate a los niños Aunque al final Esa experiencia De no de hacerlo Tan por mal Como se va a hacer ahora Pero siempre resulta El amigo Llamar amigo Y al final Eso hace que cuando Los niños Que a la edad Más complica Son los quince Los dieciséis Diecisiete años Si hay un grupo De amigos Al final Con esa edad Siguen jugando al gol Que pasa mucho Que con quince Dieciséis años Pues empiezan La hormona A florecer Y todas esas cosas Y dejan de practicar De practicar el gol Pero si son Si siguen mal Amigos O amigas Y tienen un grupo Así Pues al final Juegan al gol Salen de paseo juntos Se juntan entre ellos Para hacer cualquier actividad Y eso hace que No dejen el gol De un lado Cuando tienen ese Ese cambio El moral Es verdad Es verdad Al principio es complicado Como no vayas Con alguien Hasta los mayores Nos hace complicado A mi luego Me gusta jugar solo Hay quien dice Que es lo más aburrido Del mundo Jugar solo Pero yo Yo lo digo Bueno no Depende Yo me lo paso muy bien Voy en lo mío Pensando en otra cosa Se me olvidan los problemas Me enfado Con la bola Estupendo Y me lo paso muy bien Es bonito ganar al campo Es bonito ganarlo solo Efectivamente Pero sin puntos ¿No? ¿Eh? Pero sin puntos ¿No? Pero sin puntos El campo no da putas Oye tú vais a hacer Algo parecido En Antequera ¿No? Sí Nosotros vamos a partir De la semana que viene A partir de lunes Vamos a traer A todos los niños De un colegio Y pues 300 400 años Vendrán Le vamos a dar Su primera clase De golf gratuita Para que prueben Vendrán Daremos clase En el campo de práctica En el patio Y después tenemos Un hoyito El campo tiene 19 hoyos Tiene un hoyito Part 3 antiguo Que ahí lo dejaremos Que vayan aprochando Y tirando la bola A la green Y meterlo en el hoyo Para que sepan Más o menos Lo que es el golf Y por lo menos Que digo Mira he jugado Una vez al golf Mira me ha gustado No me ha gustado Y por lo menos Lo disfruten ese día Porque la verdad Que lo van a disfrutar ¿Cuántos niños Has dicho que eran? ¿Cuántos niños? Unos 300 400 Madre mía 5 días Sí Todo un reto ¿No? Para ti ¿Y cuánta ayuda tienes? Tengo a la derecha Y a la izquierda No Y después me ayudarán Pues Las personas que tengo En el Academy Master Y viene también Juan Calatayul Ah sí Te va a ayudar Juan Calatayul También le haremos Un pequeño partidito Porque también tenemos No sé si hay ahí Rodrigo O también en Colombia Tenemos fútbol Lo conozco Pero no lo tenemos Nosotros en Colombia No lo conozco Nosotros tenemos En el campo Tenemos Hoyos de fútbol Y Dentro del campo de práctica Tenemos Nueve hitos Y pues Al final Para terminar Haremos Que jueguen Tres o cuatro hitos De fútbol Y también Que lo disfruten ¿Qué profundidad Tiene lo de fútbol? Pues cabe La pelota de fútbol Y Pelota y media Cabe más o menos La aventura Pelota y media Una pelota y media Más o menos De fútbol Cabe Yo no vi Ahí se fue a paz No vi el fútbol El otro día Hay un circuito Independiente de fútbol Hay un campo Independiente de fútbol Dentro del campo No Está dentro del campo Están en las calles Del uno Dos Tres Y nueve Y después En la práctica También tenemos Hoyos de fútbol ¿Y no afecta Al juego normal? No Porque Lo hacemos A última hora de la tarde Cuando ya la gente Ha salido por el hoyo uno Como son El hoyo nueve Pues cuando ya Ha pasado por el nueve Se hace Si vemos que hay gente Que está Hasta el hoyo Por ejemplo Van por las cicatras Y están ahí Pues juegan ¿Qué zapatos usan? Zapatillas normales ¿De golf? No de golf No de deporte Unas Unas campas normales Que no sean de clavo Sí, sí Que no sean zapatos de clavo Para no entropear el césped Unas zapatillas normales De deporte De running ¿Y no te dañan? ¿No dañan el campo? No dañan el campo Porque están jugando a la calle Y prácticamente no hacen nada Está bien Es un deporte divertido Sí ¿Y ese hoyo En el recorrido normal ¿Cómo afecta? Si cae una bola de Ahí No, no afecta Porque está tapado Se nos tapamos Con una tapa Metálica Con un poco De hierba Tipitada encima Y si caes ahí No pasa sin penalidad Pero vamos que no Prácticamente no lo ves Puedes pasar por encima de él Y no ves Yo no lo he visto Hemos pasado por ahí Y no he visto Dónde estaba Efectivamente Sí, sí Y estoy seguro Que he debido caer Porque yo me he recorrido El campo Con unas cuantas bolas De un lado para otro O sea que He tenido que pasar Mariano No me quiero meter contigo Pero estaba invitado a la calle ¿Ah, sí? Claro Eso era Entonces como iba De un lado para otro No lo he podido ver Estaba justo invitado a la calle Bueno, ya me lo enseñarás Y lo grabaremos Porque me parece interesante Y también poder Darle un vistazo Incluso que Juan Colabore en el tema En el próximo Hay que enseñarlo Hay que enseñarlo Pero Juan ¿Con cuándo juego? Que me gana Bueno, era portero Pero jugar con el pie También juega Pero tú vas a ver La puntería que tiene con el pie ¿Ah, sí? Claro No te puedes ni imaginar Sí, sí, claro A 50 metros te la clama Pero el tío Sacaba desde portería Y se la sacaba A la cabeza de la gente Y al sitio en cuestión Sí, justamente al sitio O sea, no Con el pie no falla Con la mano y el palo sí Pero con el pie Muy bueno Muy bueno Bueno, como bueno Soygolfista.com.co Que recordarles Que se suscriban ¿Verdad, Rodrigo? Pues sí, ojalá Bienvenidos Si quieren tener Contacto con nuestro golf Con nuestros lectores Pues bienvenidos todos Soygolfista.com.co Ahí la encontrarán Que se abonen O se hagan socios De Pozo Blanco ¿Verdad, José Miguel? Lo interesante Este año no ha empezado bien Bueno Hemos incorporado casi 15 o 20 socios Creo que damos 16 o 18 licencias nuevas Y se Esperamos que sigamos así El resto del año Y que se hagan socios Abonados De Antequera Golf Y de Bilby House ¿No? Por supuesto Ahí lo esperamos Tenemos un campo Correspondencia ¿Eh? Correspondencia ¿Qué voy a hacer Correspondencia? Pues venga Rápidamente Tenemos prácticamente Con todo el campo De la costa Y muchos de interior Mira lo que te acaban De decir Pues ya está Ahora estamos Teniendo una promoción Para que vengas A conocer el campo Ya te llamo Mañana pasado Y te lo explico A buen precio Demasiado bueno No lo voy a decir Porque si no Se me va a ir Ya me lo dirías En privado Ya me lo dirías En privado Oye si os parece Lo dejamos ahí Y por cierto Suscríbanse Y denle a la campanita Que nosotros También tenemos que Hacer esa campaña Rodrigo Gracias por estar ahí Como siempre amigo José Miguel Lo mismo Y Víctor Exactamente igual A pesar de que no de puntos Pero bueno Esta es otra historia A nadie A nadie No yo tengo grabado Un trocito En el cual Pone Te doy un punto Porque es que había Perdió la bola Te doy un punto Y hombre Gracias Torero Cuidaros Y os espero Cuando queráis De nuevo Y a ustedes Mañana mismo Con José Luis González Del atleta Que se lo estaba comentando Ha sido un programa Muy muy divertido Y ha hecho alguna Que otra confesión Sorprendente Me parece pena La pena que lo vean Todo un carácter José Luis González Un buen carácter Cuídense Chao Adiós con la manita Que con el alma no puedo Chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito 550.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 500 en tres años Los mejores y más conocidos Colaboradores e invitados En nuestros programas Sports and Golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Suscríbete Te vas a divertir Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles y grines Factor clave para realizar un gran resultado Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas al campo de golf Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Telefono 949-10-0233 Guadalajara España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greencitygolf.es O en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted También encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, Los cultivos de cualquier producto, La situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión